Scorpio, vamos contigo. Mira, Scorpio, me gusta mucho lo que es este 5 de basto, pero te están diciendo el 2 de espada que hay una ruptura sentimental, algo que ya no corresponde, que debes tener mucho cuidado. Y hablan también energías de unión, de pareja, familia, temas de legado, fortuna, herencia. Hablan también un poco de lo que es la energía sentimental, la energía de la prosperidad. Tienen que estar muy vinculados que en la pareja el tema del dinero a veces es un poco delicado. Tienen como que repartir la riqueza, la finanza o las deudas y compromisos, porque la pareja se puede tener algún tipo de dificultad en estos días por temas de dinero. La salud muy bien, sale caída de cabello y cuidado por donde pisa, sale que hay temas con los deditos como uñas así enterradas. Puede ser que estés usando los zapatos muy apretados, en el caso de las muchachas que les gustan usar esos tacones así muy cerrados, tengan mucho cuidado. Entonces, ¿qué se recomienda? Caminar descalzo y colocar los pies sobre la tierra. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del respeto. Respetarse a sí mismo y respetar a la otra persona depende de ti. Lo importante es que el respeto recuerda siempre que no se exige, se gana con acciones, no con palabras, sino también con trabajo. Tienes que demostrarlo para que esto esté siempre al 100%. También te está recordando este atributo que es un respeto de valores, de ese sistema de valores, de creencias, de la familia, de la pareja y sobre todo también de los vecinos, porque también hay vecinos que son abusivos. Entonces, muchas veces hay que poner un poquito de carácter.